Oración para protección. Señor, alejar tu cosa que te estrobarme de adelante. Librarme de tu peligro, malintensión, envidia, odio y cubrir mi vida y vida de mi familia como mantel protector. Protéjarme, Señor, de tu clase de sufrimiento. Donarme buena gracia, buena fuerza para vencer cualquier obstáculo. No dejarme caer y que hablo de la guía arriba de mi camino. No permití para jamás me alejar de vos, Señor, y proteger mi corazón de tu maldad y mi mente de tu desespero. Alejar tu gente de mi vida con únicamente que mirarme caer y con únicamente que buscarme para conveniencia. Tener misericordia con mi Señor y rondonarme únicamente de gente que te estimarme y que ayudarme a mi hijo. ¿A vos te quieres, del poder de oración? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!